Y las agremiaciones de periodistas en Colombia le enviaron una carta al presidente Iván Duque, pidiéndole garantías para poder ejercer el periodismo durante esta emergencia. Cubrir la información sobre la pandemia en estos momentos en los que el gobierno ha decretado aislamiento obligatorio se ha tornado difícil. Por eso las agremiaciones piden a las entidades y funcionarios que faciliten el cubrimiento de la información a todos los periodistas. Ahora cobra validez más con este tema de lo que estamos pasando, de recibir información veraz oportuna que las fuentes oficiales nos la faciliten para poder de alguna forma hacer eco y no generar ningún tema de pánico. Piden también la asignación de pauta publicitaria por parte del Estado, que se les garantice elementos de bioseguridad a los periodistas que deben exponerse y auxilios para los más vulnerables. Nosotros como gremio lo que estamos solicitando es que también nos tengan en cuenta en ese tipo de ayudas humanitarias como se está estipulando para otros sectores, porque el gremio es amplio a nivel nacional en los 32 departamentos de Colombia y hay muchas personas que trabajan de forma independiente, que tienen de pronto una debilidad en su salud. Para que como periodistas podamos hacer ese trabajo, pues tengamos la tranquilidad de que nuestras familias tengan alimento también en nuestras mesas para nosotros poder seguir trabajando. Y es una gran preocupación que estamos pasando ahorita en este gremio. Las seis organizaciones que firman la carta piden también auxilios y beneficios tributarios para las empresas de comunicación que se han visto afectadas. Las seis organizaciones que firman la carta piden también auxilios y beneficios tributarios para las empresas de comunicación que se han visto afectadas por la ciencia y beneficios tributarios para las empresas de comunicación que se han visto afectadas. Gracias.